O hecho de violencia se registró en el departamento de Zacapa, en donde la aldea Vega del Cobán, del municipio de Tecolután, fue el escenario de un ataque armado, donde dieron muerte a un adolescente de varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al lugar, se presentaron socorristas de bomberos voluntarios de la setenta y cinco compañía, quienes establecieron que Andy y Josué Cordón García, de diecinueve años de edad, ya se encontraba fallecido. Al parecer, fueron dos personas que se conducían en una motocicleta y les dispararon a corta distancia. Fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias respectivas para las primeras investigaciones con relación a la muerte de este joven teculteco. Según se estableció, se embalaron una serie de casquillos de calibre ignorado que dieron muerte al joven Andy y Josué Cordón García, de diecinueve años de edad. Desde Zacapa, Carlos Antonio Godoy, con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.